¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, categoría Super Welter y a 6 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 69 kilos 400. 6, 9, 400. Con un récord de 5 peleas, 2 ganadas, 2 perdidas, 1 empatada. Representa el barrio Moreira, de Río Ceballos, provincia de Córdoba. Maximiliano Ávila. En el Rincón Rojo. Con 68 kilos 900. 6, 8, 900. Récord de 11 peleas ganadas. 8 de ellas por knockout. Representando el barrio Martín Miguel de Güemes, de Malargue, provincia de Mendoza. Marco García. Primer round. Autoridades designadas por la Federación Argentina de Vox. Árbitro el señor René Godoy. Jueces, Jorge Basile, Néstor Sabino y Carlos Asinaro. Pelea pactada 6 asaltos. Categoría Super Welter de 3 por 1. Ávila. García. Señores, tengan cuidado con los choques de cabeza. Los golpes en la boca y los golpes bajos. Obedezcan mis órdenes y culpas con el reglamento. Salúdense. Esperamos la campaña. Marco García viene de ganar en el Luna Park. Knockout técnico 2 que propinó Marcelo Vargas en mayo de esta temporada. Maximiliano Ávila ganó por puntos en fallo mayoritario en 4 vueltas. En Catamarca a Darío Nievas en Cunic. Campanazo y ya tenemos acción para ver una vez más al impicto. Arto, 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 arto. Marco García. Buena peca. Un buen boleado. Salió con todo. El invicto de Malarue. Bien. Buen combate. Veremos de qué manera banca el castigo Maximiliano Ávila. El púgil cordobés que va contra las cuerdas. Ajá. Con postura de zurdo. Allí va García. Muy bueno. García viene de ganar en el Luna Park. Por knockout técnico en dos vueltas ante el mendocino Marcelo Vargas. Parejo. Parejo. Atención que ahora cruzó la derecha. El púgil mendocino. Buena mano. Centro del rim para él. Toma la iniciativa. Trabaja de forma vertical. Cross de derecha. Cross de izquierda. Y la última llegó en esa linda combinación. Excelente. Genial. Colocó bien el ascendente García. Domina el combate. No le ha dado respiro al cordobés Ávila. Claro. Ávila ha tenido mucha actividad en los últimos dos años. Excelente. Casi siempre se expresa con tres golpes, Marco García. Con puntería. Limpio. Solamente Adrián Oliveira. Buena guardia. Y David Herradura Romero le hicieron la distancia. Al invicto mendocino. Buen round. Siempre ha tirado a fondo desde el guillo. Excelente uppercut. García Ovejero. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Veremos de qué manera va cerrando este primer capítulo. No domina. Marco García. Y de qué manera va respondiendo Silvana Maximiliano Ávila. Eso. Está a la expectativa. Lo espera. Cada tanto intenta filtrar en el cruce algún golpe. Un buen round. Pero regresa lento a cubrirse. Distribuye bien el castigo al mendocino. Le saca provecho a cada uno de sus envíos. Allí se va cerrando la primera vuelta. Hoy desde Pontevedra. Nos da la bienvenida al oeste del gran Buenos Aires. Segundo round. 10 puntos para García Ovejero. 9 puntos para Ávila. Comenzó. Se hizo cargo de la pelea de inmediato. El boxeador de Malargue. Y en cada una de las oportunidades. Un buen cross. Atacó. Lo hizo de forma certera, preciso. Un buen cross. Mucha puntería y apetito ofensivo. En el viernes por la noche hubo boxeo en la Federación Argentina. Allí Nicolás Argañarás le ganó por puntos en seis vueltas a Néstor Ocampos. Tres combates profesionales en Castro Barro 75 cuando volvió a salir con todo. Marco García. La primera diferencia para él. Ya estamos en el segundo asalto. Va a fondo siempre con la descarga. Combate pactado a seis vueltas. De las 11 victorias García, 8 las consiguientes del límite. Observen el alto porcentaje de definiciones categóricas. Está tirando fuerte y al cuerpo García. Por el momento mantiene un cierto orden el cordobés Maximiliano Ávila. Se puede mantener afirmado y de rato lanzar algún golpe helado. Pero todo es de García. Observen cómo maneja la escena el mendocino. Dos derrotas tiene Ávila. La primera fue por knockout en su debut frente a Vicente Pérez. Amirat tiene una caída entre Sergio Nonito Donaire. Por puntos en fase mayoritaria. Exactamente. Y viene de ganarle por puntos al catamarqueño Darío Nieva. Conserva, mantiene el centro del cuadrilátero. Buena guardia. García Ovejero. Mueve bien la izquierda. Buen round. Excelente Aperclass. Observen. Gancho de izquierda. Como lo va mirando de a poco a Maximiliano Ávila. Hoy se presentará otro invicto, Silvana. Alan Chávez, el representante de Santa Brígida. Ante Juan José Ruiz. El venezolano de Caracas. Es el primer momento del combate en el cual Ávila amarra, abraza. Un buen round. Busca segundos. Se va terminando el segundo capítulo. Muy bien. Con un claro dominador. Excelente. Son los segundos finales. Con una nueva combinación de García Ovejero. Campanazo. Tercer round. Insiste en construir, en tener variantes a la hora de atacar. Comenzó. Y sigue siendo protagonista Marco Ovejero. Bueno. Daniel Gutiérrez nos dice que en el club Rioja Yulios ganó Agustín Contreras por puntos en cuatro vueltas sobre el debutante boliviano Armando Roca López. Un buen boleado. Ya estamos en la tercera vuelta. Hoy con una nueva presentación del invicto de Mendoza García Ovejero. Desde el esportivo Pontevedra. Por ahí anda Julio César Ledesma. Ajá. El hombre que maneja la zona oeste, Silvana. Libertad, Merlo, Pontevedra. Muy bueno. El boxeo está en sus manos. Muy bueno. Atención que tiró a fondo. El Pugil Mendocino. No pisa bien. Ávila. Parejo. Ya se le hace pesada la pelea. Parejo. Al muchacho de Río Ceballos. Qué buena mano. Y no pierde la compostura el invicto. No se desordena. Cross de derecha. En el afán por conseguir la victoria antes del límite. Es limpio. Tiene golpes claros. Muy roja la zona media de Ávila. Muchos golpes fueron a los oblicuos, a los intercostales. Bien colocadas las manos. Claro. Es que es indudable que Ávila dio un salto de categoría. Hoy en frente tiene a un boxeador con serias pretensiones de ir consiguiendo objetivos. Primariamente en el plano nuestro, en el plano nacional. Buena guardia. Veremos en qué momento buscará el salto de calidad. Llega con la izquierda. Buen ramo. Sobre el cuerpo de Ávila. Excelente uppercut. García Ovejero. Ahora va con la derecha. Atención que llegó con dos golpes certeros. Gancho de derecha. Va perdiendo recorrido además Maximiliano Ávila. Fue plena en la derecha con sorpresa iniciando las acciones con ese golpe. La domina. Eso. Es un mediano junior pragmático, concreto el mendocino. Está habiendo un buen combate. Un buen round. Se hace dueño del centro del ring y a fondo mete la derecha. Muy bien. Le regaló una gran foto al amigo Quispe. Excelente. Así se va cerrando el tercer capítulo con un claro dominio de Marco García. Campanazo, ya volvió. Último diez. Cuarto round. Para la foto, como lo relataba Césarito, 19 otro asalto. Para García, 30-27. Información que llega desde el Euquén. Victoria de Billy Godoy. Le ganó por nocavo en tres vueltas a Omar Correa. Y además el carnicero Andrés Panguilef. Le ganó por nocavo en dos asaltos. Un buen boleado. Emilio Aibar. Estamos en la cuarta. Perdón, ¿qué me iba a decir? Sí, todavía tiene hilo en el carretel, Billy. Siempre está Billy Godoy. Que llegó a ser rankeado número uno a nivel mundial de la categoría mediano. Protagonista de los 30 años, 30 peleas. Muy bien. Frente a Sebastián Haaland. Ah, qué lindos duelos aquellos, por supuesto. Uno y dos. 2012 y 2013. Muy bueno. Qué bárbaro, qué bien, ¿eh? Muy bueno. Aquí estamos en la cuarta vuelta. Este es el cuarto capítulo con un claro dominador. Se trata de Marco García Ovejero. El de pantalón blanco. El invicto mendocino. Parejo. El muchacho nació en Malargo, en la tierra de Juan Carlos Rebeco. Enfrentando a Maximiliano Ávila. Qué buena mano. El cordobés de Río Ceballos. Cross de derecha. Cross de izquierda. Hablando de Córdoba, hoy hay actividad en Alcira Gijena. Allí Brian Guerrero enfrentará a Sergio Blanco. Domina el combate. Pega sobre el límite el pendocino. Sin embargo, no recibió advertencia de René Godoy. Claro. Muy bien. Está logrando sobrevivir, Silvana, hasta el momento de Avila. Y no pierde el norte, Ovejero. No, no se engolosina. Si digo Ovejero, digo García Ovejero. Ajá. Mantiene la concentración. Buena guardia. No se desboca por querer sacarlo antes. Buen trabajo. Y sin embargo, se va generando las oportunidades. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. Domina la pelea el mendocino. Y cuando puede... Gancho de derecha. Maximiliano Ávila... ...intenta meterse en pelea. La domina. Vamos a ver quién vuelve a lanzar a fondo. Eso. Han regulado ahora las acciones, observen. Un buen combate. Han bajado la intensidad. Un buen round. En esta disputa pactada a seis vueltas. Se suelta. Muy bien. Maximiliano Ávila. Quiere tener su vuelta. Quiere tener su oportunidad. Excelente. Así se va terminando el cuarto capítulo en Pontevedra. La campana. Quinto round. Acá viene esa chica. Es muy bueno. Hay que seguirlo. Un buen cross. Ya estamos en el quinto asalto. Si usted lo dice. Hablando de boxeo femenino, hay muchos jóvenes valores que son para seguir. El caso de Celeste Alanis, la que tenemos aquí muy cerquita. Que va a unificar coronas próximamente. Ya vamos a hablar de todo esto. Y vamos a hablar con ella. Buenísimo. Estamos en el quinto asalto, decíamos, con la diferencia para Marco García Ovejero. El mendocino que tiene una diferencia considerable en la tarjeta de boxeo de primera. Muy bueno. Mueve la izquierda atenuamente. Maximiliano Ávila. Ha peleado con valentía hasta el momento el cordobés. Parejo. Parejo. Lo persigue García Ovejero. Qué buena mano. En su última pelea, el mendocino ganó por knockout técnico en dos asaltos. Sobre Marcelo Vargas en el estadio Luna Park. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Tiene buena apertura el mendocino. Y se lo hizo saber. A Maximiliano Ávila. Ahora lo lleva contra un rincón. Muy bien. Hay un claro dominador. Esto no se altera. Hay una diferencia considerable y es difícil que la pelea cambie de rumbo. Tampoco se fue de combate Maximiliano Ávila. No se entregó. Buena guardia. Atención que tiró a fondo la derecha y llegó. Está tirando para definir el mendocino. Buen ram. Excelente apertura. Veremos qué respuesta tiene Ávila. Física y mental. Gancho izquierdo. Para bancarse las estocadas. Del pújil de Malargue. Lo domina. Ya se prepara Marcelo González. Ya se viene Florencia López. Piso. Se va cerrando un nuevo capítulo. El quinto asalto pasará a la historia, pero García quiere regalarnos algo más. Llega con la izquierda el mendocino. Intentaba Ávila con el ascendente. Alto, alto, alto. Excelente. Empieza a buscar la definición. Y ya se siente un sobreviviente Maximiliano Ávila cuando suena la campana. Sexto round. Fernando Martínez, el de la Boca, enfrentará al filipino Jade Bornea. Martínez es el campeón mundial Super Mosca de la FIFA. Un buen tronco. Y ya estamos en la última vuelta. Un buen apetito. ¿No se saludaron? ¿Puede ser? Se le pide un buen volado. Atención que tiró a la izquierda a fondo García. Salió a terminar y ganar antes del límite. Buen combate. Quiere sumar un nuevo nocaut en su foja. Salió desbocado el mendocino. Vamos a ver de qué manera Silvana sobrevive Maximiliano Ávila. Todo el orden lo dejó de lado. Muy bueno. Nuevamente a la izquierda y interviene el árbitro Godoy. No está bien Ávila. Muy bien el árbitro. Perfecto Godoy. Perfecto Godoy. Perfecto. Entendió la situación de Maximiliano Ávila. No estaba firme en esa mirada. Esa mirada estaba casi perdida. Le dijo estoy ok pero tenuemente. Entonces el árbitro con mucho oficio al margen del corte terminó parando la sancción. Me da la sensación que eligió García definir todo en este asalto. Que fue a buscar acción, que fue a buscar ring, que fue a buscar sumar competitividad. Competitividad, minutos de exigencia, minutos de competencia y que también en el transcurso del combate entendió que podía y que tenía con qué para definir todo antes de escuchar la campana. Ode, en este caso, el árbitro apiadándose de Maximiliano Ávila. Supo bien leer que no podía continuar el boxeador de Río Ceballos. Había recibido muchísimo castigo a lo largo de la pelea Maximiliano Ávila. Y la última vuelta... Fue contundente. Ese cruzado de izquierda cuando amenazó el round. Muchos golpes a fondo y que llegaron a destino por parte de García Ovejero. Por eso entendemos la muy buena determinación de Godoy. Y los golpes de este asalto no tuvieron el mismo tenor que todos los anteriores. Por eso es la lectura esa de entender que García quiso ir a cerrar su victoria en este asalto. Todo listo para proclamar al mendocino. El fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico en el sexto asalto de Malargue, provincia de Mendoza. Ganador, Marco García. Una nueva victoria para el mendocino Marco Ezequiel García Ovejero. Knockout técnico 6 sobre Maximiliano Ávila. No dejó dudas. Consistente de principio a fin. Y salió decidido a quedarse con la victoria antes del límite y lo pudo lograr. Victoria entonces del mendocino Marco García.